Cambiando un poquito de tema, pendejadas que dice uno, fíjate, por más egresado que seas del TEC, de la UDEM, de la UNI, de la UR, del INSUCO, de donde chico, con Alev, lo que sea, o que no hayas acabado tú la escuela, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejo al día, todos, güey. Mira, 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 mira. Mira, 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 no pendeja, dejé el pinche carro en Gonzalitos y me vine caminando para decirte que está hasta la madre y que ahorita llego. La otra, andas como pendejo buscando el celular en tu casa, güey, abajo del tapete, refri, la chingada, ya imagínate, desesperado, güey. Pero no lo vayas, no lo vayas y llega tu vieja ¿Qué se te perdió? El celular Pues ¿dónde lo dejaste? Ay la madre Lo tengo arriba del micro Pero traigo media hora de mi tiempo Y dije, pues vamos a buscarlo, ahorita lo encuentro No sé, déjale No sé, güey En la escuela, fíjate En Arizón Nunca faltaba en la escuela el pinche en Arizón Con madre así, ¿no? Y llega un compa y dice, oye güey Aquel vato está bien Arizón, ¿verdad? No, pendejo Lo que pasa es que tiene la cara muy atrás, güey La orejona La orejona, esa no tiene madre Está así, mira, pinches orejonas así con madre De esas que Diosito las castiga dos veces Y les da el pelo liso, güey Para que se les vea las pinches orejas así con madre Digo, yo eso ya es pasarse de lanza Pues si le da hasta haciendo orejona Dale el pelo chino ¿Para que se le esconda ahí con madre? Ah, no Liso, va Hacia las pixas Y la amiga dice Oye, aquella está bien orejona, ¿verdad? No, pendeja Está entre paréntesis, güey El disco El disco no tiene madre Está el vato así Y le dice un compa Y le dice un compa Oye, pare Tú estás disco, güey No, pendejo Lo que pasa es que tengo un ojo bien bonito Y el otro se le queda viendo, güey Gracias, cabrón La embarazada esa no tiene madre Hay embarazadas aquí Al menos no saben A lo mejor tienen 15 minutos No, en el baño, no, no No, después de unas 3 horas, ¿verdad? Oye, pues total La embarazada Plaza Fiesta San Agustín La señora así embarazada De 8 meses y medio Pinche triponzón con madre Pero con madre Las patas así Caminando de cuarto Para las tres, así Los dedos, güey Todos son del gordo Así hinchados El chamorro le llega hasta el tobillo Así todo parejo Hace cuenta El dos de bastos, güey Así parada, ¿no? Va caminando Con el San Gerardo en el ombligo Y todo el pedo, güey Tú la ves Y dice Hasta un niño de 3 años Está embarazada A huevo, ¿verdad? Bueno Va caminando por Plaza Fiesta Así, a toda madre Llega la amiga Que hace un chico Que no la ve Casi, casi se le hica Enfrente Le soba la panza Y le dice ¡Estás embarazada! No, pendeja Trafico con sandías Las llevo para el otro lado ¿Quieres que te cruce una? Oye, el cajero Esto no tiene madre Un día llegué al cajero En quincena, güey Hace cuenta ahorita Viernes de quincena Recién Estaba en los bancos Hasta el soquete, güey Me aventé Una hora y media En la fila del cajero Todavía llegué Al final, güey Allá para llegar Con las cajas Y ya sin fila En el pinche celular Ya desesperado, güey Llegas con la cajera Y te dice la cajera ¿Le puedo ayudar en algo? No, pendeja Me aventé la pinche fila Para preguntarte ¿Qué te echaron de lonche, güey? Pues a huevo Que me puedes ayudar En algo, ¿verdad? Pero bueno Así Ah, otra Estaba en un oxo En una vieja En un bar Me junté con él Y ahí estábamos platicando Y la chingada Y llego Y nos fuimos a la barra Y le digo ¿Me das tu teléfono? Y me lo da Lo apunto en el celular Y me dice la vieja ¿Me vas a ayudar? No, pendeja Te voy a poner saldo En el oxo, güey